... ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No soy bienvenido de ningún lado, ¿eh? Te queda muy poco tiempo porque vuelve Cristina, Macri. ¡Vamos, chau, chau, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vuelve Cristina! ¡Fernando el presidente! ¡Viva Perón, Macri! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Ahí lo tienen, el presidente que entrega toda la soberanía del país, deja miles de argentinos sin trabajo y se cagan los locurantes. ¡Vuelve Cristina y vuelve la felicidad compañeros y compañeras!